Un hombre puede estar realmente arrepentido de una infidelidad. Un hombre puede estar realmente arrepentido de una infidelidad. Pues para mí hay dos conceptos, hay el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento es el más fácil, el remordimiento es el que me hace sentir mal, porque yo sé que hice algo que no debía de hacer y busco soluciones rápidas, soluciones inmediatas para no sentirme mal. Pero yo creo que muchas veces el remordimiento es más egoísmo, porque es el malestar que yo tengo y hago lo necesario para que me perdones, hago lo necesario para que me disculpes, pero verdaderamente no hay un arrepentimiento. O sea, un arrepentimiento es cuando tú reconoces que lo que hiciste no está bien, pero levanta las herramientas necesarias para poder salir de esa situación. Un hombre alcohólico puede dejar de tomar, sí, si se acerca a AA, se acerca a NA, primeramente quiere, busca terapia o se acerca a Dios, cualquiera de esas alternativas que tú quieras, sí puede dejar de consumir. Dice, mi esposo me golpea cada semana, pues mujer, huye, aléjate. O sea, no puedes estar con una persona que esté lastimándote continuamente. ¿Por qué? O sea, no manches. O sea, no, no, no es correcto. Pero bueno, está café. Y siempre me dice que va a cambiar y tiene problemas de agresión. La verdad que lo lamento mucho. Me encanta tus charlas. ¿Cómo puedo anetar contigo? Pues mándame inbox. Te mando un número telefónico de la persona que se encarga de contestar los teléfonos de aquí de Rescate 912. Y pues con mucho gusto te doy la información. Gracias a Dios nos han traído muchas personas de fuera. La verdad. Nosotros sí te queremos, Moisés. Muchas gracias, Azucena. Azucena, muchas gracias por quererme. Pues es que la mayoría de nosotros batallamos para aprender a decir que no. Porque nos educaron a darle gusto a todas las personas. Desde tu pareja. Desde que estaba chico te decías. Pórtate bien para que no te deje tu novio. O si haces esto ya no te voy a querer. Y siempre como que nos educaron con miedo. Y nos educaron a que siempre teníamos que decir que sí a todo. Por eso batallamos mucho para cuando estamos grandes aprender a decir que no. Aunque sabemos que eso nos está dañando. Pero yo creo que es como andar en bicicleta. Vas a ir practicando, 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 practicando. Hasta que se vuelva un estilo de vida. No ser rebelde. Pero sí decir lo que tú consideras. O sea, decir lo que tú quieres. O sea, si el día de hoy no quieres ir para un lugar. Nadie te puede obligar. Si el día de hoy tú no quieres hacer algo. Nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieres. Ni tu pareja te puede obligar. Ni tienes el compromiso de quedar bien con tu pareja. Y hacer algo que no estás dispuesto. Que no te agrada. Entonces, está cañón. Pero practica. Practica, 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 practica. Hasta que se vuelva un estilo de vida. Aprender a decir que no. Es difícil. Sí es difícil. Pero pues, chingao. Algún día tendremos que decirlo. La única manera para mí válida de traer mi pasado a mi presente es para ayudar a otras personas a que puedan evolucionar. Creo que es la mejor manera de poder traer mi pasado a mi presente. Si traigo mi pasado a mi presente, que yo sé que es doloroso. Pero esa experiencia va a ayudar a otras personas a salir de esa situación. Al final, la otra persona va a decidir si lo hace o no lo hace. Pero mínimamente tú ya cumpliste con pasarle, ¿no? Y decirle tu punto de vista, lo que tú piensas. Siempre y cuando te lo pregunten. Porque a veces somos tan metiches que a todo mundo queremos estarle diciendo. Ey, no hagas esto. Ey, no hagas esto. Y la gente que te dice. Ey, güey, ¿pero qué te importa? Aunque tú lo digas con las mejores intenciones. Aunque tú le digas con los mejores deseos de que a esa persona le vaya bien. Hay gente que no quiere que le vaya bien. Porque no quiere salir de su situación. Entonces.